Cómo consolar a la rosa y al jazmín Cómo si tu risa ya no se oye en el jardín Cómo he de mentirles que mañana volverás Cómo despertar si ya no estás ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alan Reyes y la música romántica los esperamos este próximo viernes aquí en su programa Por Fin el Fin a través de Fantasía TV con toda la música romántica. No se lo pierdan el próximo viernes a las 7 pm. Aquí los esperamos.